El gobernador de Puebla, Tony Gally, y su esposa y presidenta del patronato del sistema estatal DIF, Dinora López de Gally, inauguraron el mejoramiento de las instalaciones de la Casa del Niño Indígena, Martírez de la Enseñanza. El mejoramiento de dichas instalaciones tuvo una inversión de 1.7 millones de pesos. En el acto inaugural, el mandatario señaló que la suma de esfuerzos de las tres órdenes de gobierno se destinan recursos para realizar este tipo de obras a favor de la niñez poblana, por lo que se replicará este tipo de rehabilitaciones en albergues, con el objetivo de que estos cuenten con espacios dignos. Resaltó que se cuenta con el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, los cuales se han colocado en casi todo el territorio de la entidad poblana. Así, como parte de sus compromisos, se creó la Subsecretaría Especializada de Atención a los Pueblos Indígenas. Vamos a seguir invirtiendo en la educación, vamos a seguir invirtiendo en infraestructura, vamos a seguir invirtiendo en salud, pero sobre todo vamos a invertir mucho en las comunidades indígenas. En el Estado se concentra más de un millón de indígenas, lo que representa el 17% de la población, por lo que Puebla se ubica en el quinto lugar nacional con mayor número de habitantes en este sector, de acuerdo a datos de la Comisión Nacional para Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Además, el mandatario encabezó el reinicio de clases del ciclo escolar 2017-2018 en este albergue y entregó 700 cobertores a los ciudadanos de la libertad debido a la temporada invernal. Otorgó balones de básquetbol y fútbol con el fin de incentivar el deporte en los infantes. Por último, Toni Gali, Dinora López de Gali y Juan José Tapia encabezaron la reunión con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Delegación Puebla, donde se analizaron estrategias conjuntas a favor de las 93 casas del niño indígena, comedores y casas comunitarias que existen en el Estado.